premios tele hit 2019 ante más de 60 mil personas reunidas en el foro sol de la ciudad de méxico la noche del 13 de noviembre se realizó la doceava entrega de premios tele hit donde una vez más se reconoció a lo más destacado de la música la edición 2019 de los premios tele hit contó con la participación de nyle joran louis tom lison molotov jd pantoja playa limbo emilio y joaquín aristemo mario bautista sebastián villalobos break del y el pi los ganadores de la doceava entrega de los premios tele hit son mejor vídeo anglo bad gay billy ailes mejor canción anglo bad gay billy ailes mejor vídeo urbano con altura rosalía fit jay balvin mejor canción urbana con calma daddy yankee fit snow mejor capo del año beat y es mejor vídeo del público soccer jonas brothers mejor solista masculino bad bonnie mejor solista femenino billy ailes mejor artista latino del año jay balvin mejor artista mario bautista mejor artista revelación ed maverick la entrega de premios tele hit 2019 se transmitió en vivo en méxico latinoamérica estados unidos y europa a través de la señal tele hit mario bautista mario bautista